¡Ey! 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 Persíname porque tú no quisiste aprender Y mándame como si nunca quisiste volver Espérame si quieres, yo no te voy a parar Nota mis palabras para que se sienta mal Búscate tú mismo, busca la pared Búscate al vaso, toma TNC Súbete al coche, ponlo a correr Y vete a la verga porque no te quiero ver ¿Por qué te tardó tanto? Es que yo no sé ¿Por qué nunca llegaste? Es que yo no sé Por fin tardó un rato, vaya cálmate Calvado o contento no te dejaré Cámbiate yo, no te cambiaré Ríete y muévete Descansa para que tus ojos descansen Trata de no ver en él Lo que tú eras porque eso era ayer Búscate tú mismo y no te dejes caer Ándate contento, mándate lejos de ayer Esta es mi vida y así voy a vivir Controlar tu vida, párate y saludar ¿Por qué te tardó tanto? Es que yo no sé ¿Por qué nunca llegaste? Es que yo no sé Por fin tardó un rato, vaya cálmate Calmado o contento no te dejaré Cámbiate yo, no te cambiaré Eres a mi vida y tú No, 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 no Mañana no sé, mañana no sé lo que pasará Quizás me marirá, quizás te vayas pa' arriba No sé, yo no me tomas, sé qué hacer Mañana no sé, mañana no sé lo que me pasa Mañana no sé, mañana no sé lo que me pasa Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusío de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme Sin preocuparme Sin preocuparme Sin preocuparme Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Crowes de an imágenes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te lo puedo conmigo Cierra tus ojos Descansa un poco Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Can I have a peppermint? You can have a peppermint That's too hot for me Hey! I don't like the peppermint You don't like the peppermint? No It's too spicy So why'd you ask me for a bit? I don't know When did the spiciness begin? I don't know Was it all because of me? I don't know Am I sleeping on the couch? No Oh I'm gonna do the bushes that I pass by everyday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!